En la cabeza me esco más pelado de lo que estoy, así que todo mal. Vamos a configurar la cámara súper rápido, un ejemplo de suma gente. Entiendo que se escucha y se ve bien, ahora tendría que tener mi feedback, a ver. Hermoso, qué lindo que salga de una, no tuve que configurar nada, es que de milagro. Eh, como ya compartí sin querer en Instagram, así que a Instagram.com.br En nuestro Discord, en nuestro Discord, en nuestro Facebook, que también es Facebook.com.br y Twitter es lo mismo, así que nada, todo eso. Eh, sin más preámbulos, no tengo los ojos puestos, pero acá no me hace falta. Vamos a configurar rápido la cámara antes que... Ah, mirá, se ve todo, la caja, zapatillas, la cordilla de Marsella Herrera, las paredes, si van a estar todo mal. Vamos a configurar y vamos a hacer un poquito de zoom. Así se ve más limpio y me ve más mi cara, súper fachera. Siento, ahí está bien, sencillo. ¿Para qué querer más? ¿Para qué? Contame. Y sin más preámbulos vamos a arrancar, porque quiero ver si puedo pasar este juego hoy. No sé, tal vez pueda, tal vez no. Voy a poner los anteojos porque tengo la vista cansada. La vista cansada, tío. Muy bien, mucho mejor. Voy a atrasar un poco. Ahí va, ¿no? Tal vez... ¿Va? Va. Yo digo que va. Y bueno, arranquemos. No sé si se sumará gente hoy o no. Pero no quería que podía streamear, así que era ahora nunca. Me faltan dos misiones nada más. Ya pasé el uno, falta el dos. Falta el tres. El tres oddest. El reach que lo pusieron hace poquito. Y estuvo bueno porque pusieron un update y como que se actualizó el Master Chief Collection. No es que empezó de cero. No es que era una parte separada. Y el cuatro que me intriga bastante porque supuestamente es cuando Cortena se vuelve loca. Quiero jugarlo. Vamos con el dos. No hay dos sin tres, así que... Empecemos. Empecemos. Se tendría que escuchar bien esto. Está todo avisado. Hola. Ya le había ido bien al streaming del Uno. Podría venir Alien. Pasó tanto como viví en estos últimos días que no estoy seguro que día es. Ni sé cuánto streameo. ¿Qué fue el último que streameé? No pasó tanto tiempo. No había sido Dragon Ball. No había sido Co-Keepers. ¿Qué había sido? El show of the night. Ahí está. Enero. Enero y lo que va de febrero. De hecho, enero se me pasó lento y febrero se me pasan los pedos. Hola, porco. No sé si se escucha bien perladrando estos auris. No será el mejor micrófono, pero se escucha bien. Soy bastante malo en este juego. Soy de perder bastante y hacer mucho prueba y error. Ah, mirá. Volvieron las plagas estas. Que disparan. Como dije la otra vez, se nota mucha estructura de juego viejo que tiene. Tengo una metralleta. Una pistolita. Muy fuerte, de repente. ¿Qué tal, porco? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Siento que no hablamos hace mil años. Como que nunca hablamos por chat de Twitch. Jamás de Twitch. El otro. A ver, me gusta mucho este juego. La verdad que está muy bien. Pero la época, una locura. Voy a encargar sin quedar y me sentiré un pelotudo. Voy a tener menos vida, ¿no? ¿Qué pasó con Thanos? Tal vez la gente del chat. Que es mucha. Hola, último. ¿Qué tal? ¿Haces por sumarte? Cierto. Me pongo despacio en el laburo nuevo. ¿Qué desafíos enfrentás? Buenas, sapo. ¿Qué tal? Se puede llamarte. ¿Qué tal? Están embarazadas. Oh, cierto. Que viajaste acá. Me olvidé totalmente lo de la plata. Pequeño detalle. Tenés que hacerte amigo de Sakuli. Esa Sakuli tiene que comprarse auto junto. Ya está. Está decidido. Guau. Escopeta era posta. ¿Qué haces en los viajes? ¿Te agarraste algún vicio para viajar? Creo que lo contaste, pero... Eh, ya no me acuerdo. Ajá. Eso es verdad. Es claro optimizar bien el tiempo, eh. Parece mentira, pero... Si utilizas el tiempo, que salve en lo que yo me especializo hace años, perdón. Eh, nada. Te alcanza para todo. Te alcanza a alcanzar, te alcanza siempre. Pero tenés que estar muy atento. Es una boludez, pero yo lo contaba, lo puedo contaba ahí. Hay posteos de Instagram, de Checkpoint, que por lo común los hago yo. Es siempre, siempre en un viaje colectivo. Si no es un viaje colectivo, es que estoy del pedo o tengo que hacer tiempo. O sea, nunca... Yo acá si me pongo, siento que es algo muy groso, muy urgente, que... En cuyo caso el valor de hacer eso es más que el costo, ¿no? Son pequeñas boludeces que... Ayuda. El phantom es más fácil de todo después. Una vez, y me pongo contra la pared atrás, un desastre. ¿Qué? Yo me estoy matando. Sin ningún útil. Está teniendo un deseo medio... Si, yo... Dormís en el... ¿Puedes terminar el colectivo? A mí eso sí que me destruiría. Nunca pude. Cuando viajaba una hora y pico, hasta la universitaria, tampoco podías. Acá se están haciendo mierda entre ellos, ¿vieron? Bueno. Este arma me gusta muchísimo, pero es medio fulera. Porque... Nada, los manos te pegan fuerte y que agaste. Pero vamos a llevarlo bueno. Si hay enemigos que te matan de un golpe, ahí. Este arma se supone que tendría que ser... Más amistosa con... Más amistosa con... O sea, si un amigo te mata de un golpe y vos tenés un arma así, tendría que matarte de dos golpes, por lo menos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Algún problema con el audio, sonido, video? ¿Qué flasheros? Puedo hacer esto. Esto me encanta. Podés pasar de texturas viejas a texturas nuevas. Nuevas, viejas, nuevas, viejas. También en el 1 no, pero en el 2 hay cinemáticas ultra bien hechas, tipo película de CGI cara. Y las podés pasar a viejo y se ve toda la animación con in-game y cambia es como súper raro. ¿Me dan armas? ¿Me dan esta arma y no puedo quedarme con esto? ¿O sí? ¿O la que después de animar otra vez? ¿Se oye impecable? ¿Se escucha bien? Yo cuando hice la prueba se escuchaba sorprendente, pero bien. Me asusto un poco porque nunca sé por qué después. Ah, que no me necesito. Ya fue. Vamos a agarrar después de último vuelo, pero al revés. ¡BIM RIFLE! ¿P? ¿P? ¿Estoy pegando, no? ¿O no se mueve en un tiro o no estoy pegando? Una de dos. No se mueve en un tiro. Vení, 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 quédate quieto. Ahí va. No hay perles en la cabeza. Suena volviendo. O no vieron. Uy, Dios. Estoy probado. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero clave pegarles en la cabeza. Tengo que hablar así en el programa. Modulando. Es la primera vez que están escuchando o están escuchando esto así como atrasado y por algún motivo están justo en esta parte. Recuerden que en todos los vídeos a las 22 está el programa, el podcast. La piedra angular de Checkpoint donde pueden disfrutarnos, a mí y a varias personas más. Hablando de juegos, excepto que en la temporada de verano, que es OJ, que es en febrero y parte de marzo este año. Eh, no hablamos de juegos. Eh, que ironía, ¿no? Pero está bueno, así nos conocen. Después, el resto de año está la temporada fija. Nada, nada, Twitch.tbr, Checkpoint.vg. Todos los miércoles a las 22 en vivo. Después, si no, pueden volver a ver la transmisión en YouTube, en Twitch o escuchar el formato podcast en Spotify, en mi plataforma de podcast favorita. Dicho eso, tendría que hacer los posteos de recordatorio de todas estas redes porque hace mucho no los hago. Wow, tiré los recordatorios y pasé de 7 a 2. Tuve más. ¿Y ahora qué? Siento que tendría que ir a la luz violeta. Ah, mira qué piel. Toma. No, cuando te metas con la espadita es re satisfactorio. Y encima está re bien el diseño. Esa cuando la veo un chote y cambió. Ves, no es por acá, por ejemplo. Te veo algún puentecito de otro lado. Ahí está. Vamos. Creo que lo paso hoy. ¿Cuánto me pueden llevar dos misiones? No. Ah, me llevó automáticamente. Qué forro que soy. Sí, sí. Hola, Hachi. ¿Qué tal? Si es por sumarte. Ahí va. Guau. Qué buena diferencia. Mirá. Terrible. O sea, es terrible porque si cambias la imagen y jugás un poco, se nota que igual se ve lindo. Pero si lo actualizás, se ve mucho mejor. Y eso tampoco se está bien porque son texturas nada más. Sí, bichos y chondilotas. No. No matar. No matar. No matar. No matar. Gracias. Así que hago un boludo todo el tiempo. Estoy por zafarse. Antes de cerrar la puerta me van a pedir un tiré más. ¿Se ve? No. Oh, sí. Bueno, mejor de lo que pensaba. Vamos a hacer un tramo con texturas viejas. Texturas viejas. Mira, la espada no da más en texturas viejas. Guau. Y vos. ¿Cómo se atreve? O los mate. Esos explotan y me fajan. Guau. Se escapó. No te puedo creer ahora. Dos por uno. Muy bien. Tres. Cuatro. ¿Qué me pegó? Casa. Alguien va a estar pegando atrás y no sé qué. Esta arma está buena, pero dos balas solo se van casi mal. Escudo, escudo, escudo. Creo que el escudo vuelva. Ahí va. Ah, muerto el otro. Está oscurito, eh. Sansó tiene una linterna. Linterna. Clave. ¿Por acá? Estoy como medio perdido de repente. Te escucho. Ruido por atrás. No. Eso me jode este juego. De repente morís así como muy fácil. Pero era por ahí al menos. A ver si me dignara a... A ver, eran dos nada más. Muy bien. Checkpoint. Nada más te las entero que él era un checkpoint en un juego. Eso que pasa muy seguido. Nunca deja de sorprender igual. Gran nombre. Yo siempre lo dije. Si Checkpoint se hubiera llamado polémica en el Skumbar no lo hubiese escuchado posiblemente. El nombre es todo. Creo que di la vuelta. ¿Cómo llegué a Checkpoint? Soy amigo o era compañero de clases de la hermana de Guille. Una vez... Cuando estaba por empezar Checkpoint. No. Una vez en realidad cuando estaba en sexto o séptimo grado. Juegaba el Final Fantasy VIII. El juego se había trabado. En el disco 3. Y había jugado 3 veces encima hasta el disco 3. Un montón de tiempo y un montón de... De mala vida para un chico de 12 años. Yo sabía que el hermano de Vanina jugaba a jueguitos. Y se lo pedí. Le pedí que me preste el juego. Me dijo que no porque lo tenía original. Y no quería prestarlo porque era original. Y ahí me quedé hablando con él por MSN. Y nos hicimos amigos. Tiempo después cuando empezó Checkpoint. Estos fueron como 5 años después. Me dijo. Che Facu tengo un problema de juego. Si lo querés escuchar. Y lo escucho ahí desde el primer capítulo. En la pelea con... No me acuerdo quién era. Adel. Se trababa. Uy. Sabes que no me acuerdo dónde se trababa ahora. Pero sí. Era por ahí. ¿Cuál era de él? Tengo como el flashback borrado de repente. Puede ser. Ay, no me acuerdo. Que yo tiempo después logré superar eso. Y me trababa en la pelea. Que jugabas contra el bicho ese. Que tenía Rino en el estómago. Y no podías hacer ataques especiales. Pero no me acuerdo qué pasó cuando. Tengo borrado de la memoria. El momento donde se traba. Me trabó tanto. Puede ser que sea de él, ¿eh? Puede ser que sea de él, ¿eh? Esa pelea de mierda. La que digo que me trabé después. Es una verga. Y ahí dejé el juego en Play 1. Después lo retomé en PlayStation Vita. Ah, bien. Pero ahí no me trabé por... Ahí me trabé por boludo, ¿no? Porque se trababa el juego. No, entonces a mí se me trababa antes. Y ahí me trabé yo solito en Play 1. Justo antes de empezar la pelea. Eso puede ser, ¿eh? Che, no tengo armas. Pero yo no tengo armas recién. Qué inútil. Después lo pasé. Bueno, lo pasé en Play 1. Y lo pasé mucho tiempo después. Es un quilombo ese juego encima. Pero fuera de jodas que está bueno porque es difícil. Porque supuestamente los enemigos suben de nivel con vos. Pero es un capacitar muy entrenado. Y la pelea final está muy bien pensada. Y nunca repitieron la pelea tan bien pensada como esa. Which is nice. Me acuerdo tanto. Ustedes decíste que sí, pero no te quiero mentir. Pensé si me trababa el 10. Que es la pelea con. Con el malo. Pero cuando estaban arriba del airship. Es igual que los nombres se. El double win está buenísimo este juego. Está bien implementado. Lo que sí me pierdo mucho. Los sistemas de seguridad en esta parte de la torre son particularmente robustos. ¿Qué pasa si no lo han hecho? ¿Qué pasa si no lo han hecho? ¿Qué pasa? Me estoy pegando duro. Tengo muy poca vida. Si les pegás, se te cae el arma. Qué loco. No sea que sea golpeado por el teatro. Soy el profeta de la verdad y no estoy miedo. La gloria noble está aquí. En mi lado. Estas grandes campesas están en mi vida. Estoy jugando mucho a Lay's Combat. Me encantando. Cuando me senté a jugarlo en serio. Me voy a jugar con Marco para su primer streaming. Antes de que se fuera algo. Y me encantan. Pero no quiero quemármelo. Primero porque estoy disfrutando. Y me estresa mucho ese juego. Y después porque tiene modo VR. Y quiero jugar modo VR. Pero meter el VR con este calor es una mala idea. Y cuando con este VR quiero hacer un par de juegos VR. De play que me quedaron colgados. Y hacer todo juntito. So far so. O no. Si. No. Lo he podido hacer un rato más. Se ve que tengo que hacer con la sudalla más. A ver dónde voy a llevar. Si. Meterjeron los udah jeo. Me llora feo. Cayó. Cayó. Nada para aquí. El ascensor. Debe ser peor ascensor. Texturas viejas. Son armas distintas. Ah no. Cómo no. Solo se ven muy distintas de cada lado. Me gusta como alguien se sentó a reinventar todo. Ahí no me acuerdo. Esta está más limpia. Esta más sucia. Lo más moderno. Además el Master Chief Collection tiene un par de años. Estos son aliados. Cómo no. Estos son aliados. Me equivocé. Pua. Me caigui. Está tremendo. Dale, 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 dale. Un poco me queda demasiado vale, así que mejor no me hago el vivo. Mira, mi rusa de partes finales topa, de mierda me escondo. Ay, como demasiado. Voy a bajar demasiado, no se como este vivo. Este juego no suele ser tan generoso con la vida. Vamos escudos, 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 gracias. ¡Uff! ¿Cómo me ponen eso del no tener ejudo? Danos, bichos de mierda. Tiene uno en la espalda, ¿no? Che, qué milagro. Tipo, tiró la bomba como un loco, funcionó. ¿Murieron todos? Wow. Ha de matar a este boludo solo. Ha pasado, pero no fue el caso. Not today. Muy bien. Bien Facu. Uy, yo soy soy la verdad. Tipi. Cuarta. Checkpoint down. Vamos, carajo. El tornazo como va a servir la bandeja, me parece que la quiero. Espera que tiene 100. Está. ¿Para dónde? Espera, espera, espera. Me puedo hacer todo el build acá. Sí. Esto quería. Ahora sí, tengo el azul y la roja. San Lorenzo. Go home. Arriba. El super túnel. Y acá aparece un túnel de energía, acá aparece un túnel de mierda. ¿Ves? Parece que está flasheando. Acá aparece un túnel común. Qué locura. La tecnología, ¿no? Es que no sé si quedan dos misiones, porque en este juego jugás con este y jugás con uno de los malos también. Que no es tan malo, ¿no? No sé si ya no jugó más con el malo. La última misión estuvo intensa, pero no parecía en la misión final. La última misión estuvo intensa, pero no parecía en la misión final. Hola, Spack. Igual, si la tenés en Game Pass, o sea, está en Game Pass por empezar, y ahora le agregaron el Halo Reach y tipo, se lo sumaron al Halo común. Al Master Chief Collection, ¿no? Al Master Chief Collection, ¿no? No es que está afuera o que es un paquete distinto. Es como que te upgradean el que ya tenés con el que van sacando. Eso está bastante bueno. Me sorprendió bastante con eso. ¿Qué faltaría? ¿Cuál falta? Lo acabas de decir. ¿Cuál falta? Los Halo Wars no cuentan adentro de eso. Está el 4. Está el Reach. ¿Qué falta? No sé, en serio. No es una pregunta irónica. El 5 no salió. Me diría que hacerle caso, ¿no? Pero... Me mando a matar. Voy a perder porque se está por la nave una mierda así. Ah, siguen cayendo. Salpeo hasta balas. No puedo ir contigo. ¿Ven? Acá está la Super Cinematica. Y esta es... Si le pongo modo viejo. Super Cinematica. Modo viejo. Super Cinematica. Encima te quita todo el ambiente, pero bueno. Adiós. Que estos son los Wars. Seguido cuando llegues a la Erde, buena suerte. Después que yo esté Ademo en la verdad. No te haces una hija una promesa, si sabes que no puedes mantenerlo. No te hace agua. Sí, se agujero. Sí. Esas son las palabras. Discord. Mientras tanto... Por Dios, le hicieron mierda a la WorldGraph. Yo te juro, cuando pasan esas cosas... El otro día hablaba con un compañero de trabajo, amigo de trabajo. Y me decía, tipo, qué mierda que era lo de la WorldGraph. Yo le dije, sí, Bethesda está haciendo las cosas muy mal. Y después le dije, pará, no es Bethesda, es Blizzard. Y te confundís porque... Es algo que quería Bethesda. Tipo, ¿cuándo se mimetizaron tanto las estrategias de estas empresas? Además las empiezan con B larga, eso sospechoso. Es como Ubisoft y EA, son iguales. Tipo, hacen la misma mierda, las dos. Hay juegos que no sé de qué son. Yo te digo rápido, tipo... Breakpoint. Si te digo Ubisoft, te digo cosas de mí. Claro. Hay todavía tiempo para evitar la clave de volviendo. Tengo que entrar. Entonces monta, Arbiter. Tengo una manera de romper esas puertas. Ah, mirá, volví a jugar con el chaboncito este. Qué raro. Esta es la última misión además, ¿o no? The Great Journey se llama, tiene que ser la última. Bueno, ¿dónde estaba? Viejo, 9. ¿Puedo subirme a esto? ¡Opa! ¡Opa! Subite, amigo, dale. ¿Subió? Ah, esto dispara, toma. Ya está, ya está, mirá. Ah, me morí. Mira por acá. Ok. No puedo subirme con él. Bueno, él se subió a la otra. Ok. Somos Amiwis. Por ahí no. Ahora no me mata nadie ese suicida. Nadie excepto yo. Podemos tomar la metralleta que... Bueno, mira, está bueno. Pero es, es que iban rápido, igual. Hola, Wilson. Me gusta que viene gente y pida comentarios felices y salos. Es como que mucha gente le marcó bastante. ¿Puedo ramear? Esa, muy bien. Bien, bien ahí, porco. Me gusta, me gusta. Ah, ah. No me había gustado tanto. ¿Usan Teams? ¿Usan Teams como corresponde? O sea, tengo que invitarte a una capacitación de máquinas. Si paso ejercicios ahí, me saludás. Oh, sí. En serio. Si lo usan en esa empresa argentina. ¿El más complicado, te parece, posta? Es verdad que se pone medio heavy de hace cuando, pero... No sé si era en los años web. Sí, pa. Iba a llegar pronto, ¿no? Miren que, esto lo había dicho yo en un streaming tipo teoría. No sé nada antes de que alguien me pegue. Y... Y después lo escuché en rumor. Pero son esas cosas que, en estos rumores, porque lo escuchás en una página que no tiene ningún tipo de fundamento. Después lo empezás a ver Petri como un loro. Y después la gente se lo cree. Pero para mí, con todo este mundo Microsoft, que de repente puedas comprar por Epic para Xbox sería bastante sensato. Es verdad, parecido chocador. No sé mucho, no había gustado este chocador. Encima, si ve tipo el abasto, no entro. Está muy bien pensado. Pensar que pensar en esto en otra época. De hecho, creo que ahora que estuve en las oficinas centrales que he hecho al bólor en dos semanas. Vas al lugar donde está como la exhibición. Tipo, me veía un museo y está el Halo ahí. Tipo, bajante. Me veía pedo revuelvo de tal manera. Pero... ¿Me entiendes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pah! Acá, no, Dios. ¿Puedo pegar el cielo? Muy lejos, ¿no? Porque... O sea, no es pedorro. Pero lo que tiene... Lo que tiene... Lo que tiene está bueno, pero... Es como una... Es como un comedor grande con un par de cosas. Tenía que tener más. No, me mataron. ¡Qué fracasado que soy! ¿Debería ser todo de vuelta encima? Me voy a matar este más de ser todo de vuelta. Ah, no. Bien. Es... Sí, es... No es un museo. Es tipo, vos tenés la piscina central que está en Bicá. Ahí está. Vas al campus. Tienes el edificio de la piscina central. De hecho, en un programa de check-in cuando vuelvo de viaje lo mostro en el video. Después encuentro el link y lo paso. No sé, tiene un par de cosas. Tienes, no sé, la computadora, la Xbox y listo. Pero tenía que tener tipo mural con todos los controles que hay. Tienes que tener, no sé, una estatua de Master Chief gigante. Cosas sensibles, ¿vale? Y es raro que no tenga porque... Tienen para hacer eso. Así que me bajo y voy por la puerta. Esta puerta. Sí. Ah, no, se nos mía. Voy a volver. Ahora lo... Esto es en Discord, ¿no? Sí. Tengo que tener una combo, el video. Ah, ¿cómo hago para reproducirlo acá? Mira qué poder. Podría probar de reproducirlo acá, ¿no? Sería muy exagerado. Esperá. Voy a hacer un experimento. Nunca lo hice. Google Photos. Tiene que estar subido acá. Si puedo buscar por video. Si puedo cambiar a mostrar la imagen de la compu. A ver. Me dan un segundo porque me des ilusión. Siempre quise hacer esto de ahora que puedo search photos. Pero no quiero fotos, quiero video. A ver. A ver, a ver. Acá están los videos. Acá está. Lo encontré. Ahora tengo que hacer que esto lo puedan ver ustedes. A ver si me sale. Perdón. La taradez mental. Absoluta. Llego que rompo todo y yo no se estime más. Le pongo mute igual. Y tengo que hacer acá. Tengo una vista preparada encima. YouTube se llama. Ahí cambié la vista. Creo. Cámara. No, la de YouTube estaba bien. Pero tengo que sacar la capturadora de acá. Ahora les muestro el video. ¿Trabajé una capturadora? Por favor que no falle. Está ahí está. Mirá. Bien. Y... Van a ver si o si esto. Así que no voy a poder leer el chat. Esperen que hablo el chat rápido en el teléfono. No me conformo con nada. A ver. Pop out. Solo chat. Ahí va, eh. Creo que se ve. Espero que se vea. Che, medio pedro la calidad como lo subió Google. Pero esta es como la parte medio de museo. Ves que tenés cosas. No sé ni qué son esas tijeras. Hay una computadora vieja que iba a decir que era una Macintosh. Pero no soy tan ignorante. Ahí está como la parte medio de museo. Ven que tienen las exhibiciones. Eso está bueno porque ahí están jugando al Halo, de hecho. Y tenés como para sentirte un streamer. Tenés la silla, tenés auriculares y la gente se sienta a jugar. Está piola. El tema es que de vuelta. Eh, yo qué sé. ¿Vora Fortnite? No, ese es el Halo. ¿Ese es el Halo? Ahí está el Shop. Ahí me compré el control este, de hecho. Y ahora vuelvo para allá. Me voy a comprar un Mouse Arc. Tiene como la parte dedicada a Minecraft. Pero también, tipo, podrían tener de muchos más juegos así. Y la tele. Ahí está. Ese es el control atrativo que está bastante bien. La verdad que me sorprendió para bien. Eso está bueno. No llegué a probar este año, tal vez vaya. Que tienen el stand del Forza con el volante. Le falta... Ahí está. Si voy de vuelta, filmo lo nuevo y lo muestro así. Está bastante bien. Pero le falta. ¿Qué maratón? Ah, en Steam. Si hablamos de Steam no tengo idea. Estoy siendo cagada, ¿no? Ahí va. Vuelvo. Está el Halo de vuelta. Che, qué bien. Puedo hacer un cambio de escena. A tu casa, viejito. A tu casa. Che, en serio el cambio de escena bien, ¿no? No perdí la voz. No perdí la cámara. Maratón, hice bien. Estoy orgulloso de mí mismo. Vos me pasan feedback. Me gustan la escopeta. Me gustan la escopeta. Che, la están rompiendo mis aliados. No, no se vio de todo. No se vio el detrás de escenas. No se vieron las contraseñidades de mis cuentas. Crédito parcial. Bueno, el co-keeper que hicimos cambios de escenas, estuvo bueno. Yo sí que iba a hacer más de eso, pero está complicado. Vamos a ver que se deja un juego y vimos un par de trailers. Me dio reaction pose, pero hoy ha sido gracioso. No me cuesta nada dar la vuelta. Es una talpeda. Hice muy mal todo lo que hice recién, pero a nadie le importa. De jugabilidad sí, el primero es el primero. Pero así se vea. Se ve bien, se ve bien. Insisto que hago el cambio de frames y el cambio de texturas y se ve bien. Bueno. Es que tienen lo débiles que son las armas de humanos cuando son las armas de... Las armas de armas de armas de armas. Se pegan fuerte. Sí, en la cinemática se caga todo. Un poco. Un poco. Un poco de escudo. Bien. En la oficina de Perú tienen... Está bueno porque yo voy, lo veo y creo que la gente no tiene la disputa idea que es. Pero tienen tipo los cascos que tienen por reglamento por si hay algún terremoto o algo. De hecho, cuando estuve en Perú sentí un terremoto. Y... Era súper leve pero la cama se movía. El otro día me dijeron, Focus, diste el terremoto. Y yo dije, sentí que se movía la cama. Pero eso me decía que no sabía que sea un terremoto. No tengo experiencia de un terremoto. Bueno. Cuestión que tienen los cascos de tipo de obra. Y tienen el casco de Master Chief. Ahí. Escondido. En la Argentina hay un mural del Gears 4. Que lo hicieron para el evento de presentación del Gears. Que después el chico de Xbox lo trajo para la oficina y está bastante bueno. Después sacó una foto y lo subió a Discord. Y tienen como un rinconcito de Xbox. Que de hecho, en la de Chile... Conojo la de Chile, la de Argentina, la de España, la de... Y un par de las de Estados Unidos. En la de Chile, no tienen... Tienen como un rincón de descanso. Pero no tienen algo tan formado de Xbox. Tienen una Xbox no se forma stand. Así que la Argentina tiene como una... Como una cápsula que tiene cosas de Xbox. Un par de controles. Un par de... De logos. Está bueno. Epa. Más mediocre. La de Perú. Country. Perú. Hola Nahuel. ¿Qué tal? Ay, gracias. Me esas rojas. El Reach lo subieron acá ahora. ¿Eh? ¿La de Argentina? ¿La de Argentina? Eh... ¿Sabes quién es una buena pregunta? Porque... La parte esta... No. Sería... Tenés que venir para algún evento o algo. Tenés que venir a saludar a Facu. Eso también. También cuenta. Porque está afuera. O sea, no está donde están las oficinas. Como que adentro... Las oficinas las llamamos adentro y afuera. Adentro. Es una oficina donde la gente puede manejar su información confidencial. Afuera. Es la parte que está pensada para visitar afuera. Valga la redundancia. Yo siempre recuerdo que... La primera vez que hice la oficina fue por el evento del Dead Rising 4. Y después dije... ¿Cómo voy a ir a trabajar acá? Y al... En el medio estaba ahí. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Qué impuesto de mierda, eh. Yo estoy haciendo la prueba ahora. Tipo... Más allá de que los servicios digitales cobran el 8 o el 9 y no el 30. Compré una gift card de Amazon para Amazon. Voy a ver si me viene con el 8 o si me viene con el 30. ¿Por qué? Porque si viene con el... Si la gift card de Amazon viene con el 9 o el 8. Buscarás este billetera virtual y eso va al 30. Si, me parece que quiere... La Master Shift tipo de para coleccionarla. No la quiere en un servicio. Esta arma no me gusta mucho, pero reconozco que puede ser útil. Si. Esto va otra vez. Esa musiquita. Ah, y en la oficina de Fort Lauderdale tienen una estatua que no es así. No es así como foto, foto, foto. Pero si no es que vaya. Esa estatua está muy buena. Es tipo de esas estatuas que salen fortuna... Chiquita. Pero esas que están como hechas... Casi a mano. Está ahí. Me gusta que siempre supe que en algún momento iba a ser los Halo y los Gears. Y llegó el momento. Es como que... De alguna forma llegó. ¿Se podrá subir el volumen? Como no. A ver, dame un segundo. Hola. 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 Esto no se puede subir mucho más, pero puedo bajar el volumen del juego, que es distinto. Ahí va. Ahí debería ir mejor. Ahora veinte. Ahí debería ir mejor. Si no me avisan, eh. Es verdad que la música del juego subió un poquito recién. Y estoy esperando a jugar el Gears con alguien. Porque quiero jugarlo compartido, pero tiene que ser... Como una persona especial. Está... Hola JMB. Están todos menos él. No, pero yo no sé cuáles son todos, pero está el... Ahora les muestro. Pero está el uno, el dos, el tres. El tres. El tres OTST. El reach. Y el cuatro. Buenas Carlos. Si, está muy piola. Yo estoy por terminar igual. Si, me dejó tirado el muy forro. Porque... Nada. Le da pa' abajo y viste como ves. Jugamos al cuatro en el streaming, pero... No lo puedo convencer. No lo puedo convencer. A este lo convence. Claramente Marcosir una gran opción para jugar a todo Gears. Ay, los juegos que no son multiplayer, como Fortnite... No, ojo que los de estrategia están en Game Pass, no están en el... No están en la colección. Pero están en Game Pass, así que... No están en Game Pass. Y creo que estaban en Game Pass para PC también. Pero no estoy seguro. Exacto, sí. Y... Son amigos, este. No. Hola Faxxin, ¿qué tal? Yo tengo ganas de jugar el Hello World, porque hace mucho no juego un Age of Empires-like como la gente. ¡Opa! No, es pelotudo. ¿Cómo me voy a perder así? Me pierdo como un forro, me da un fastidio. Me pasa por ver el chat, como siempre. Culpa del chat. Culpa del chat, ¿cómo me voy a agarrar así, limpiar el chat? Moriste, puto. ¿Cómo estás? Digo, le tiro tres granadas y va. No, esa es una mierda, esa está mal. Cuando te clavan la granada en el cuerpo, te viola de un golpe y no te la puedes sacar. Yo tiré si las granadas, me tiran como la gente. ¡No voy a agarrar! ¡No voy a agarrar! ¡No voy a agarrar! ¡No voy a agarrar! Esta arma la detesto, porque no es tan fuerte como parece y encima la ruta está en cargar. Esta me gusta mucho. Escopeta me gusta también. Ah, mirá. Cinemática. Es que creo que el Resident lo sacaron de Game Pass, lo que ha sido un problema. Y no lo seguí porque quería poder jugar mucho tiempo seguido y no pude jugar más de 5 horas esta semana, este mes. Si no sacan de Game Pass lo sigo pronto. Yo también quiero hacer como termina. Hey, seguro con el negro, mirá que pido. Es Interrayal el juego. Jake McBanshee, armada. Jake McBanshee. Esto estaba bueno. Creo que lo manejé para el objeto que lo... Ahí va. ¿Cómo se manejaba esto? Ahí va. ¡Oh, el de...! Ah, son dos. Ah, son tres. Me cagué. ¡Wow! Me gusta que se va rompiendo, vamos a ir con gráficos viejos. Me da violar, ¿no? Medio jodido controlar esto, pero... Yo quiero ir para atrás y no estoy yendo para atrás. Cagué, 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 cagué. Me hace muy mal. ¿Cómo hacía zoom? Ah, zoom. Eh, un poco así. No me acaso. Menos Charlie, más disparo. Es que cuando lees combat como un campeón y que estoy trabajando con esta pelea de mierda, no puede ser. Ahí cayó. Ahí lo he echado, estoy muy concentrado con esta mierda. Disparo secundario, posta. Ahí está, el miroto se hace con X. Digo, con A. ¡Ja! Me gustan mucho los comentarios de qué bien que se ve el equipo. Se nota que hay amor por la saga ahí. Me gusta mucho cuando se utiliza esta máquina. Es real futurista. No soy ningún boludo, así que me agarre el banjo que está en condiciones. ¡No! 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 ¡Ole! Está pronto el tiro secundario y medio que lo re... Ahí está. ¡Ah, bueno! Con círculo. Bien. Pero andá más allá, podés ir a Argentina. Y podés decir que en el chat de Checkpoint. Y de Checkpoint también. De acá y de allá. Con B. Siempre quise decir B. Que no vaya para atrás me perturba. Me estoy agarrando todo. Mierda. De a matar, de a matar, de a matar. Matalo, matalo por no matar. De a matar, de a matar. Tengo que tomar altura. Yo sé que tengo que tomar altura. Los podemos ir tomando altura. Manezco lo peor, eh. Yo sé que manezco lo peor. Echa mierda la nave. Y siguen encima. La puta de los Remix parió. Miren, solo hace luz de un lado. Es re triste. Tenía que cambiar de vehículo urgente, ¿no? Bueno, ya está. Nueva hora. No sabes a dónde mierda me subo. Bueno. Eh, buena idea. Ojalá habías seguido el comentario antes. Me estoy usando muy mal, por cierto. Voy a sobrevivir, eh. Miren cómo sobrevivo. Y miren lo rápido que me muevo ahora. Que de fuego, ¿no? Esta está bien. Está rota esta. Son todas las que bajé yo. Ah, no. Está bien. Bueno, mejor que la otra está. Gracias. Uy, como rompen las pelotas. No sé quién es. Ah, con el bicho de mierda, ¿no? Bien. Voy a pegar esa cuando... Ahora. Muy bien. Mejoré. Seguirá en alta pelea, ¿no? Es como el final del Half-Life 2, episodio 2, que tiene que ver con el plástico de juego, pero está bueno. ¿Y ahora? Bueno. Me estoy moviendo mal. Ahí va. No menos. ¿Take care of the door? ¿Esa puerta? Ah, stay clear of the door, ok. Tiene más sentido eso. Mejor no me acerco a ese rayo. ¿Qué hay arriba? ¿Hay algo, no? Ah, no puedo subir más. Qué barato. Opa. ¿Me llegué? No. Me cayó. No, 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 no. No, 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 no. No digas eso. Igual, no sé. A ver, aconsejamos. Voy a hacer el caso del fan número uno de Argentina de Halo. ¿Qué hago? O sea, ¿cuál es el orden? ¿Juego este y después qué? O sea, el 4 va a ser el último, eso seguro. Creo que el Rich sería después, pero el 4 va a ser el último que juegue. Tendría que jugar el 3, después el 3 o DST, después el Rich y después el 4. Ese es mi orden, tenía pensado hasta lo que vos respondas. Perfecto. ¿El Rich al final? ¿Puedo estar el Rich al final? ¿El Rich al final? ¿El Rich es peor que el 4? Porque no me importa si pasa... O sea... Bueno, si me importa. Ah. Ok. Entonces voy a arrancar desde el 4. Sí, el 4 que supuestamente es el más nuevo. O el más mejor. O el último en la cronología de la saga. Me queda para el final. Igual tengo una duda existencial. Que ya saben que me quiero comprar la Xbox y la Play 5. No es posible, pero... No por calentón voy a comprar la más cara. Hablando de que sale con... Con el Halo. Uy, qué boludo. ¿Cómo me mareas ahí? Perfecto. Che, estoy muy bonito como un boludo. ¿Qué me pasa? going a botar algo. Searching the red from the dragon джеймерs. ...S 바 어느 end. Los Sieks servió a otro enemigo. Tengo una gran shặn八 sentimental. ¿Y qué Michigan es lo que oscuto? Está rechudo, tío. Link abajo. Vamos vierte helo. ¡No! 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 Sencillamente. Me quedé sin balas. Ahí va. Tengo esta, pero esta no me alcanza. No. Me pasa por... ¡No! Qué idiota. Y me estoy curando el escudo porque tuve suerte. Y se subió porque tuve más suerte todavía. Bien. Ahora me te haré. La pirámide dorada. Rifle, granada, golpes. Mirá. No, tenía esa. Me pongo nervioso y empiezo a ahorrar los tiros. Soy terrible. Mirá. Voy a esperar en el orto. ¡Ah! Me gustó, eh. Mirá como hizo, hizo. ¡Oh! Una metralleta, loco. Se me suben y bajan como... ¿Cómo subo? Ese techo bajo me pone muy nervioso. Bien, eh. Tengo malas decisiones. No. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. No tengo más valor. Ok. Puta que lo parió. Me la merecía mal. No saben cómo me pongo con el Ace Combat. No lo voy a streamear porque ya streameamos con Marcos hace un año. Pero me pongo re nervioso. Tipo, el juego es difícil. Está súper bien la dificultad de ese juego. Está muy bien. La variedad está perfecta. Me está encantando mal. Y me enojo mal. Tipo, me saca de quiso ese juego de mierda. Me encanta que me saque de quiso encima. Otra vez me cae hacia abajo. Ya puedo subir. ¿Puedo salir? Si. Ya está. Opa. Bueno. Si. Voy a hacer las cosas como la gente. Opa. No. Me pegó a mí, ¿no? No. Muy bien. No es nada maricón esto. Nada. Si me la voy a errar. Ok. En la reba la puedo disparar en la cabeza como quería. Punto medio. No. Puerta. Está quieto, ¿eh? Está quieto. Bien. ¿Ven? Es cuestión de cómo encaramos las cosas. Es como la vida. Si te haces las cosas mal porque encaraste mal, te cuesta todo el triple. Y haces las cosas bien porque encaraste bien y tienes un poco de estrategia, te cuesta todo. Ahí está. ¿Cómo estos juegos te enseñan? ¿Cómo estos juegos te enseñan? Esto no es rampa de los juegos. Si es rampa de los juegos. Opa. Eso es medio mi dedo. Y encima tengo pocas balas. Espero que no pasen. Ahora pasaban. Ah, no. Están lejos. Te paré el rosquete. ¿A mí me dicen eso? Uff. Eso es normal. Uff. Uff. Bueno, quedé sin balas de esto. Mira quién podrá salvarme. Opa. Hiciste un arma. Abajo. ¿Quién tiene armas? Ahí va. Me siento un poco más seguro con esto de esto que es un arma de mierda. Noooo. Uff. Uff. Ay, cómo eso fue. Se me iba abajo se fue seguro. Si me iba a casa fue menos... La concha de la lora. Que tomé la visión incorrecta. Ah, mirá. Oh, qué placer. Bien. Me tomé un check point intermedio. Me tengo que hacer todo de vuelta. Esa es buena, me pongo nervioso, me parece que empecé a jugar a la play ayer, que empecé a jugar a likes hace poco, así que cuenta. Che, me gasté mucho peor que antes, con estas balas te había matado a los brutos. Uy, qué inútil, qué inútil. Basta, fuck. Voy a jugar bien ahora, miren como lo mato de buena. Es el mismo pelotudo que antes no nos mataba, sí, es el mismo, van a ver, miren, miren, siéntense a mirar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. Se esconde. Tramposo de mierda, no vale hacer eso. Toma. Toma. Bueno, es exactamente el mismo mal que hice, es una persona que no aprende sus errores. ¡Oh sí! Ahora me fui para la izquierda, no se la esperaban. Si supiera cómo salir de acá. Bueno, si siente. Ah, me pueden pegar. ¿Y ahora qué hacen, no? Están re perdidos, ¿ves? Si esto es una estratega. Si supiera dónde puedo salir, sería más estratega todavía. Ahí va. No. Abajo. Bien. Ya me pasé de pelotudo. ¿Y ahora? Bueno, estoy progresando, se lo espero todo. O sea, está para eso el piso, ¿no? Pero... podría... Ah, me quedé sin arreglar. Bien. A menos... ¡Manu a Manu! ¿Te maté? Ah, mirá. Todos muertos. Chequen qué juego. Gráfico viejo. Apá, cinemática. Cinemática vieja, cinemática nueva. Tipo, mirá, 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 mirá. Y de repente... ¡Pumbi! Eso estuvo bien. Y haz lo que le dices. Y haz lo que le dices. Y haz lo que le dices. Por favor, usen cuidado. Este reclamador es delicioso. En la primera, ¿viste? Y super profesional. Hitrate cien por cien. Clodorus. Stop. Imposible. Put down the icon. Put it down. And disobey the Hierarchs. Hay cosas sobre Halo. Incluso los Hierarchs no entienden. Sí. Y mirá esto. Es que hicieron una película animada directamente. Es que hicieron una película animada directamente. No, no otra palabra. Por favor. No muevas la luz de la luz. Si quieres mantener tu cerebro dentro de tu cabeza, te digo a esos chicos de tranquilo. Si la rebanca el comandante, eh. Encima tiene la misma armadura que Halo, pero sin casquita. Los Sagrados. ¿Qué son ellos? Las armas de último resorte, construidas por los Forerunners para eliminar los puestos potenciales, así que rendiendo el Parasite sin peligroso. ¿Y aquellos que hicieron los Forerunners? ¿Qué pasó con los Forerunners? Después de exhalar a cualquier otra opción estratégica, mis creadores activaron los Forerunners. Ellos y toda la vida adicional de sentientes en tres radii del centro galáctico, murieron como planeado. ¿Puedes ver el dato relevante? Tartarus. Los Prophets han percibido a nosotros. No tiene sentido. No. 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 Me gusta... Me gusta la seguridad de los malos, eh. No. No, no. 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 Si el Master Chief se esta rascando la pilla en el agentejo en el final, no puede ser Osea me da mucha intriga si este personaje Es verdad, sobrevive Nunca entendí como sobrevivió Por ser una Spartan, osea Tengo que bajar el judo, estoy pegando No, me caí por... no me caí No era el unico superviviente Mi amigo Halo No entendía nada Eh... donde esta? Hay que caer para subir Que ironía Todos muertos el compañero, no? No se O no? Otra vez caí por... Como en el segundo piso del barudo este Como en el segundo piso del barudo este Ya esta? Te gané? Me intriga que va a pasar con este chabón Me cae bien El pelo que se hace bueno Esta mira hacia la banca también, mirá, mirá, mirá A ver como es acá Lo tengo Lo tengo Si ve los gráficos Purso No Opa No Opa Oh, pero claro que hay muchos. Uno por juego tiene que ver. Ah, mira. Quedan seis. Ahora quedan cinco en realidad. ¿Y dónde, Oracle, es eso? ¿Rompí dos? ¿Ya rompí otro? Estoy rompiendo. No, no spoilers, por favor. No es uno de nosotros. ¡Vale! Este es Spartan 117. ¿Quién escucha? Isolate ese señal. Mastro Chief, ¿me imaginas decirme lo que estás haciendo en ese bar? Señor, acabo de terminar esto. Toma. Ah, terminó. Terminó como que le queda un capítulo más. ¿Qué no es Halo? Halo es esa especie de planeta circular que al mismo tiempo es un arma de destrucción masiva o algo así. No está en elarque. No está en elarque. No está en elarque, ni de preguntas que se encuentran. ¡Eso lo que te pude y te respondas! No está. Con razón se vuelve loca después. Bueno, bien, creo que va a ser un streaming corto, pero me sigue a tardar un poquito más. Pero voy a hacer uno del 3 después, y uno del 4. Y uno del Reach. Y uno de cada uno. Tengo que robar con algo. ¡Toma! Me gusta cuando lo pasas tipo en normal y te da los trofeos de normal para arriba. Dame el trofeo de parlo pasado en normal, carajo. Ahí viene. Estoy escuchando. Missions. Normal, esto es normal. Me lo estoy dando en la compu y no en la Xbox. Bueno, acá están todos los juegos que están. ¿Ven? Listo, listo. Falta el 3. O, D, C, D, C, D. Cross Game. Cross Game Playlist. Para que vea que quiero hacer esto. Ah, tipo, todos los de Night para todos los de... Bien. Uy. Eso del orden me interesa. Pero me da paja. No sé, si me engancho con el 3 ahora voy a terminar tarde y no tengo que terminar tarde. Tengo trabajo mañana. Claro. No, a ver, con el envión. Igual. Voy a hacer todo el 3 y después todo el 3. Oh, st. Pero podemos ver qué en game pasa, ver con qué streaming sigo. Tengo que jugar al Batman. Tengo muchas ganas al Batman. Eso también va a ser un streaming. El Gear tiene que borrarlo hasta que llegue. Este lo quería jugar con Marco remoto, no Co-Keepers. Tal vez se copa. Tal vez no. Creo que no se va a copar. El Quantum Break, muchas ganas también. Y por ahí tenía el Sansu Thorboard. Tengo que terminar el Outer Wars. El Outer Wars estaba muy bueno, pero... Sí, se estanca. Es como que por lo común los juegos tipo Fall Out y Elder Scrolls tienen como una curva para arriba y siempre va creciendo. El Outer Wars se queda. Es increíble. A ver, vamos a probar en vivo. O vivo. Mirá, me tiré un error cualquiera. Sí. Sign in. Che, qué error pedor. Todo bien. Pero decime que era Game Pass y yo no es más Game Pass. Me me da asisto. Pasa que tengo un tema. Me compré la Xbox barata porque era la última que había de los modelos de 500 GB. Y tengo poco espacio. Entonces quiero pasarme el Halo y borrarlo. Básicamente. Así que es medio prioritario. Che, está el Final Fantasy XV en Game Pass y la Royal encima. Qué bien. Tengo un montón de juegos para... Voy a hacer un recorrido rápido y pedorro. Voy a borrarlo, pero está siempre ahí en la nube. Voy a borrarlo de mi consola física. Voy a decirte que quiero jugar así. Quiero jugar y quiero jugar. Seguro. Los Banshee y Kazooie los tengo que jugar. Porque no los jugué en su momento. Vaner Saga dije que no está bueno así que tengo que jugar. Los Batmash ya los jugué así que no. El Blair Witch lo tengo que jugar. También va a ser un streaming. El Blossade no tengo que jugar y va a ser un streaming. Pero primero tengo que jugar un streaming del Castlevania. Ya no tengo. El Borderlands me chupa un huevo. El Cities que no jugaron en Arabeto. Si te puedo mostrar los juegos de Rare. ¿Cómo? O sea, que trae el Rare Collection de Seeds. Esperá, está más abajo el Rare Collection igual. Rare Replay. ¿Eso era? Ahora llegó. Porque está más abajo. El Brothers me gustó muchísimo. Children of Mortals ya tengo unas ganas. Pero también es de A2 si con alguien quiera jugar. Y tampoco mi coquipa no me acompaña. Custom Quest 1 me ha gustado mucho. El Crackdown 3 le quiero poner una. Quiero poner... Quiero jugar porque es un juego pocho clero. Dead Cells lo quiero jugar. Darksiders 3 la quiero jugar porque está en Game Pass nada más. Y me juega los otros dos. Y como que tengo que jugarlo. Darksiders 4 lo quiero jugar. Hay mucho para jugar. Estos de los pasé. Y Sonor 2 me chupó un huevo y medio. El 1 no me gustó para nada. Oh, qué ganas que le tengo a Children of Mortals. Este lo había empezado y nunca lo terminé. El 1 lo terminé y me costó un toque. Me costó de pesado. Que tengan el PES 2020 cualquiera. El Drabble Ragonio lo había empezado en Play y nunca lo terminé. Los Fables lo tendrían que jugar pero son largos. No sé cuándo los voy a jugar. Final Fantasy XV. Y mira está el Converse. Se ven, qué locura. El Forza quiero chusmear un rato. Pero no voy a pasarlo en serio. Todos los Gears, sí. GTA V. GTA V. Nunca jugué el GTA V después de la Play 3. Tendría que jugarlo con los gráficos nuevos. Parece mentira que pasa tanto tiempo. Acá está. Halo 5. ¿Eh? ¿Cómo el 5? Estoy perdido. No puede ser. ¿Hay un 5? Silencio. Ah, hay un 5. Uf, puta que lo parió. Entonces sale el 6 ahora. Qué idiota. O el Wars también, también. El Spartan. ¿Esto qué es? ¿Es el 1? Ah, no. Ah, falta otro más. Eso lo habían dicho en el chat. Oh, me faltan un montón de Halos entonces. Bueno. Hellblade sí. El Hello Knight me lo compré para la Switch y no me está gustando mucho. Oh, Dios mío. Bueno, me queda mucho Halo por delante entonces. Está el Jamforce. Qué locura. Yo jugué 4. Killer Instinct. Podría bajarlo. Life is Strange. Está bueno para jugarlo. Lord of the Rings. Nunca jugaré eso. El Mass Effect 1 me aburrió mucho. El Mega Man Legacy Collection 2. Medio que le falta. Pero voy a darle una oportunidad al Middle Earth. El Metro Exodus lo tengo muchas ganas. Monster Hunter War. Está muy bien que esté, pero no le voy a meter a ese. Moonlighter. Moonlighter tal vez, pero no. My Friend Pedro tal vez también. Portion y Empedo. Ya jugué el de Doraemon que está bueno, pero... Los Oreos tengo que jugar. Outer Wall se lo recomendaron, pero no sé. Panzer Dragon no quiero jugar. Los Perfect Dart también son Real Ripley. Los quiero jugar. Ah, mira. El Real Ripley está separado ahora. Antes estaba todo empaquetado. Muy bien. Momodora. 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 Pasé. Mint. ¿Cuál era? Bueno. Ah, acá está. ¿De qué es? Se estaba jugando otra vez, ¿no? Qué boludo. A Plegtail lo quiero jugar, pero por cierto, lo jugué en Play. El Prey también lo tengo en Play para jugar. A ver. El Record tal vez le pondría ganas. Acá está el Real Ripley. Ahora vuelvo para el Real Ripley. El Ruiner me lo vendió DiegoT bastante bien. El Rise le tengo ganas. Che, si juego todo esto, ¿ves? Por eso no me compro juegos después de jugar. Si yo estoy, tengo que hacer un streaming con DiegoT y con Marco. En algún momento. El Lucky Stage lo quiero jugar. Sunset Tower le tengo muchas ganas. Este va a ser de los de corto plazo. Pero me encanta que Andai esté subiendo juegos a Game Pass. Sí, el Rise. A mí me hincha los huevos toda la parte esta. El Talos Príncipe lo tengo ganas también. Pero no tengo ganas de pensar. El Tacoma también tengo un poco de ganas. Anteño, ¿no? Estoy bien. Simple with Park tenía que ponerle ganas. Pero no creo que lo jugué. El Gusto tengo que jugar. Lo único malo es que estos juegos se vencen, entonces. Acá está el Livia Pinieta, es parte del Rear Replay. Los Walking Dead ya me los pasé todos. Ah, no. Me pasé la 3. No, está la 3 acá. El Wargrove. Tengo el We Happy Few See. What Remains of Edith Filch. También lo tengo en Play. Pero creo que lo tenía en Plus. Así que ya fue. Me voy a renovar Plus. Wow. Yo Calai Lee también. Pero también lo tengo en Play. Comprado. Bueno. O sea, el orden es Game Pass. Todo lo que se puede vencer. O sea, se puede ir de la suscripción. Después lo que tengo en Play. Vas a ir a Generación Nueva para cuando llegue a hacer todo eso, ¿no? Vamos a ver el Rear Replay, entonces. Y corto. Rear Replay. ¿Dónde quedó? Acá. A ver si te dice Descripción. Yo voy en Microsoft Store. Qué impráctico que es esto de vez en cuando, ¿eh? A ver, lo banco. Me dan de comer, pero... Mirá, el de la minita con pelo rosa parece Reboot. Ah, acá está. Ah, no. Tira. No te dice que los juegos están incluidos. Joda. Yo no te hice. ¿Qué onda? A ver las imágenes. A ver una imagen por juego. Lunar. ¿Eh? Banjo Kazooie, ponele. Bad Fire Day. Este le tendría que dar una oportunidad. Como que es súper conocido ese Conker y nunca le puse ganas. Rameo. Me. Blast. Hay juegos viejos. Banjo Tui. Viva Piñata. El Banjo Kazooie lo tenía. El Banjo Kazooie lo tenía un amigo y... ¿Matte el Toad? ¿Es de rega? Sabía. Eso lo podría hacer con algún amigo igual. Podría hacerlo. Invitarlo a jugar a un streaming. Es que... Lo que pasa es que si me meto con algo tipo Banjo Kazooie le voy a poner ganas. Pero no tengo tiempo para tantos. Entonces... Prefiero no preguntarle. Slalom. Battle Toad. El Battle Toad lo voy a jugar con un amigo. Te voy a invitar y vamos a streamer juntos. Dale. Te la mando por correo. Adventure Kozui. Jetpack. Underworld. Grabbed. Bueno. No lo digo por trabajar en Microsoft. Pero cuando lo ponen en ofertas tipo El Día del Niño y están cuotadas. Está bastante accesible. Y con el Game Pass medio que va. Perfect Dark Zero. Solar Jetman. Digger T-Rock. Este me interesa. Tiene esa pinta de juego virgo. Sable Wolf. Hay muchos juegos viejos. Mirá vos. Killer Instinct también. Sí. Hoy sí. Hoy. Y la One S. La One S también está bastante bien de precio. Ahí está todo. Yo este año tengo pensado comprarme muy poco igual. Tipo si no lo mandan en Final Fantasy VII y el Resident Evil 3. Nada más. En la bancaria y después. Bien, eh. Bastante bien el catálogo. Y ahora los próximos juegos de Xbox de acá. Dos años van a salir también para la Xbox One. La. La Xbox ACK. Sí. No sé. Va a ser raro. Va a estar todo unificadísimo. Así que. Esperar a la nueva Xbox no es mala idea. Bueno. Eso fue todo por hoy, gente. Intergeneracional. Sí. Y sí. Sí. A ver si está downgradeado para Xbox. O lo van a hacer un corte artificial. Sería así. No sé qué va a pasar con la retrocompatibilidad para atrás. Sí. Fakuao también. Gente, gracias por sumarse. Recuerden, mañana a las 22. Este mismo canal. Hay ojotas. Manden sus consultas al tarrito. Eh. Vamos a dejar un link en Instagram para que pongan más consultas. Más. Temas de ojotas si quieren. Y se va a llevar sección. Así que. Ah. Me gusta. Voy a hacer eso. Cuando termine todo. Para descubrir que son dos más de lo que pensaba. Me puedo apagar la Xbox. Ah. Ok. Google. Apagar Xbox. No hay forma de que no lo esté haciendo yo, ¿no? Pero. Lo siento. Todavía no puedo ayudarte con eso. Sí podés. No seguir aprendiendo. ¿Estás jodiendo? Yo lo hiciste varias veces. Otra vez. Ok. Google. Apagar Xbox. Ahí va. Bien. Me compré el home. Chiquitito. Y funciona. Es un misterio. Creo que si lo hablo en inglés también me entiende. Pero bueno. Eso fue. Apagar la Xbox. Al pedo. Porque tengo que dejar el control arriba de la máquina después. Gente. Gracias por sumarse. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.